Si no me equivoco, la tercera misión era la del tren La verdad no me acuerdo del prólogo, pero no le voy a dar bola porque yo ya las conozco, las misiones, digamos No, esta es la de la presa, es verdad, chabón Muy buena El perímetro de la estación está electrificado, pero el circuito de la alambrada puede desconectarse desde el interruptor situado aquí El espía puede suplantar a cualquier comandante alemán Consígale un uniforme, y lo único que harán los soldados enemigos es cuadrarse a su pasto Una vez completada la tarea, un camión vendrá a recogerle al norte de su posición Esta no es una misión fácil oficial Solo la perfecta coordinación de sus hombres puede asegurar el éxito Asegúrese de que todos tengan bien claro su cometido Eso es todo, gracias Muy buena, chabón Qué lindas estas misiones Yo lo único que me acuerdo Primero lo que voy a hacer va a ser guardar en la 1 Yo lo único que me acuerdo es que acá Se puede hacer el truquillo de la gana Es lo único que me acuerdo ¿Por qué? Porque no suena a dar como mostré en la anterior misión Taca, 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 taca Taca, taca, taca Listo ¿Por qué nadie escucha? Perfecto Eso lo único que me acuerdo Guardamos en la misma Porque... Perfecto Pero entonces el chaboncito se había jugado... Esta misión sin guardar Se había jugado la otra misión sin guardar Voy No era la del tren, la tercera Es la de la prisa Creo que incluso Acá también se puede hacer eso Eso es ser práctico No me importa que no vaya con el rol del juego Ahora, el disfraz ¿Dónde carajo está? Acá está Este es el disfraz Bien Tenemos Boina Ok Espía, perfecto Acá tenemos Ah, este pelotudo está de espalda Joya ¿Alguien que me ve por acá? Ah, este Este hijo de puta Creo que este hijo de puta Yo creo que lo atraía de esta forma A ver Sí, me acuerdo bastante de este juego ahora que lo pienso Tipo, así Y acá así Ah Lo tiraba Mira, la ves, así Ahí, la G Mi puto Yo lo que hacía por las ruedas agarrar Y la apuntaba ya directamente desde acá ¿Está usted loco? No puedo ¿Está usted loco? Listo Cuestionable pero efectivo Diría el de te lo resumo si no más Espera, espera Rec que me mandé así Rec a mi casa y ni siquiera sabía si alguien miraba acá Bueno Acá Te tenés que fijar si alguien mira Acá Ya no Y este que ya Recordé que era la X Y que La H era la Han Perfecto Lo agarrás al grupo de este Por las dudas Tirás esto para Ahí Ahí Perfecto Perfecto Eso es fácil Muy bien, señor Tómenla uno porque estamos haciendo todo bien Ahora Tenemos que matar a todos estos culeados Lo bueno es que Este Tiene un traje de uso Cuando toca el agua Se le pone esto Y tiene un arma silenciosa que es el arpón Que me gustaría saber Que me gustaría mucho saber cuál es el shortcut Pero no me lo acuerdo Inmediatamente, señor Sí, señor La G Entendido, señor No, no La G, la Gant Qué boludo Arpón Cómo se dice arpón en inglés Oh, fuck Ahí Tirale esto La cagué No lo vi a este heal Bien Vamos a cargar la partida acá Agarramos a este Bien Estos están muy Muy bien Muy ahí Ahora mismo, señor A ver Ah, no Este está haciendo la ronda acá El tema que No lo puedo esconder, creo Así que lo va a ver Y va a tocar la alarma Y van a salir Gente de acá De los porteles Cosa que no está buena Pero ya puedo agarrar y Traer al Al boina Nada, no, pará No tengo el bote No voy a poder El primero a mí Muy bien Como diga oficial Me pregunto si pueden pasar caminando Muy bien A mí me suena que puedan pasar caminando Muy bien Como diga oficial Me parece que por acá Agarran el bote No me acuerdo Acá está el bote Mirá, ves Así que ahora tiene que El buen Vamos a guardar en la segunda No hay manera, señor Ya voy, señor Sí, señor Quiero saber Que es el shortcut De la bomba Ya voy, señor Me reserviría Este ¿Hay alguno que ve por acá? No Voy, señor Sí, señor Voy, señor Inmediatamente, señor Entendido, señor Ahora mismo, señor No Inmediatamente, señor Ahora mismo, señor Mira a vos Por eso Quiero saber Cuál es el shortcut No, pará Lo guardé acá Lo guardé en la 2 El shortcut Me re sirve Eh, pará Había una parte De tipo Ayuda No Ah, no, pará, pará, pará Puede ser, eh Puede ser, puede ser, puede ser Siguiente Siguiente Buena verde Francotirador Marine La J A ver Sí, exacto La J Perfecto Vamos a intentarlo de vuelta Ya voy, señor Ya voy, señor Sí, señor Vamos a guardar En la ranura 3 Ya voy, señor Sí, señor Ahora mismo, señor Voy, señor Inmediatamente, señor Tuqui Ahí va Perfecto Sí, señor Voy, señor Ya voy, señor Ahora mismo, señor Así es como se mata A unos culiados Es más Acá No me ve Nadie Yo puedo ir A matar a este pelotudo Ya Voy, señor Sí, señor Vamos a guardar En la 3 También Ya voy, señor Voy, señor Ya voy, señor A ver si se da vuelta Sí, señor Mirá, este también tiene el cuchillo Puedo usarlo con la Sí, con la X Ya voy, señor Perfecto Ah, mire, si viene para acá Sí, señor Creo que acá Le va a recaver Voy, señor Yo acá vengo Con un cuchillo Con un arpón Y lo hago mierda Con X O con J Lo hago mierda Me da paja esperar Nomás Sí, ya lo tenemos Casi todo resuelto A estos Los matamos Los matamos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Por las dudas Ahí por ese lado Voy, señor Inmediatamente, señor Ya voy, señor Bien, bien, bien Entendido, señor Voy, señor Listo Hola, Triki Tuqui Inmediatamente, señor Por colectora Le arregabió Ya voy, señor Es más Yo No puedo ir con él Ya voy, señor No puedo ir con ninguno de estos A matar a este Gil Este es el que me rompió las bolas Y va a quedar ahí Y no va a romper más las bolas Sí, señor Sí, señor Ahora por allá Y el del traje de buzo También me gustaría saber El shortcut Con la D Ok Dale, bola Rápido Dale, bola Rápido Sí, señor Sí, señor Inmediatamente, señor Perfecto Ya voy, señor No Voy, señor Ya voy, señor Cuerpo tierra con eso Cuerpo tierra también lo tengo que leer Ahora Ayuda Siguiente, siguiente Acá La C y la S Oh, qué culiado Por qué No, por qué no me hacen un toggle Ahora mismo, señor La C se agacha Y la C también te saca del agachado Del cuerpo tierra Ok Para Para, para, para Esta creo que es toda la misión del marine Esta parte Sí, señor Ya voy, señor Sí, señor Saca la D Perfecto Sí, señor El que jode es el Gil este Porque el Gil este vuelve Y lo puede ver a este muerto Entonces Lo matamos Ah, pará Este Gil Hasta donde me da Ah, y un hilito ahí que mire No creo que No creo que joda Ya voy, señor Entendido, señor Voy, señor Sí, señor Vean que están esos shortcuts, papá Ya voy, señor Ahí Morite, morite, morite Vamos bien Cuando tengo la sensación de que va todo bien Yo guardo en la misma ranura, digamos Y a este chaboncito Podemos hacerle algo bastante interesante Que es cuando se va el visor Vos le pasás por adelante Y le clavas el cuchi Con de todo Tuqui Ahora mismo, señor Y funciona Bien Alguien me ve Este me ve Pero Aplicamos la buena El buen cuerpo tierra Lo cool Es que A este no lo ve Entonces Acá Te levantás Exactamente, señor Venís acá Traca Bien Venís a este Y Dale, chabón No podés Que te pase esa gilada Dejate joder Espera, espera Y vamos en la 3 Cualquiera, boludo Venía La venía haciendo re capo Entendido, señor Puede ser que me cague de esa forma Sí, señor Vamos Vamos, vamos Ya voy, señor Voy, señor Inmediatamente, señor Sí, señor Fuera de joda La venía haciendo re capo Dejate de joder A ver, voy a guardar ahí Por la duda Ya voy, señor A veces tenía esa cosa de juego, viste Ya voy, señor La última agarraba Volvías a hacerlo Y listo No pasa nada Sí, señor Ahora vamos a hacer lo siguiente Para que todavía No estoy ni en la mitad de la misión Entendido, señor Hagamos esto Manejamos para acá Agarramos a Al espía Esto Oh, shit Bien Acá hay otro culiado Perfecto Bien No Ya voy Espera Aguarde Ya voy, señor Voy, señor Ya voy, señor Sí, señor Ya voy, señor Bien Esas cosas suelen pasar Sí, señor Yo no estoy vivo Y no me doy cuenta De que este paja Mira Voy, señor Entonces Venís acá Y algo hay que cazar Guardamos acá Y tratamos Esto No No Debería también Sí, señor Voy, señor Ya voy, señor Voy, señor Sí, señor Ya voy, señor Voy, señor Ya voy, señor Llega hasta ese punto que no mira. No sé si acá... Yo lo mato de antes. Con la Jota. Mirá a vos, boludo. No lo puedo matar. Así que lo guardé ahí. Vamos a esto acá. Y apretamos esto. Y... Atamos ahí. Perfecto. Ahí no lo ve nadie. Perfecto. Vamos a guardarlo acá. Y ahora sí. Me animo a tirar el bote. Y vamos. Hay otro pelotudo de la concha. Este paja brava. ¿Habrá algún otro paja brava mirándolo? Ya voy, señor. Ya voy, señor. Parece que no. Sí, señor. Ya voy, señor. Ya voy, señor. Ya voy, señor. A ver. Creo que sí espero hasta que venga acá. Vamos a guardar esta parte en la 1. No. A ver, chamosito. Tan lejos te vas a ir. Creo que acá no lo ve nadie. Es más, podría haberme escondido acá. Y matarlo. Cuando pase. Para que no me ve. Creo que si llora. Tipo. Salgo. Le tiro eso. Listo. Sí, señor. Entendido, señor. Ahora mismo. No creo que nadie lo vea. Así que... Vamos a guardar en la 2. Por las dudas. Ya voy, señor. No, espera, espera. Vamos a hacer... Vamos a hacer la que queríamos hacer. Entendido, señor. Voy, señor. Sí, señor. Mira vos. Concha de su madre. Te necesito traer... Espera, ya sé. No, esa no. ¿Cuál la dejé? ¿La 1? ¿La 2? Ya no me acuerdo dónde guardo. Sí. ¿Quién carajo me mira acá, chabón? ¿Este? ¿Este forro? No importa, vamos a hacer algo ocupado. Es más, vamos a experimentarlo desde acá. Ya voy, señor. Tengo de presentimiento que acá... Nadie me... nadie me ve. Entendido, señor. Sí, señor. Inmediatamente, señor. Entendido, señor. Perfecto. Entendido, señor. Así que yo los voy a traer por ese lado. Voy, señor. Ya voy, señor. Todos los comandos. El máximo era 4, ¿no? Arriba de un coso. ¿Estamos justos? Voy. Estaría allí en un momento. Voy para allá, señor. No. Estaría allí en un momento. Eh... bueno. Comprendido. Sí, señor. Ahí voy, señor. Ahí es acá. Sí, señor. Esto lo vamos tranqui. Guardamos directamente en la 4. Sí, señor. Sí, señor. Ay, señor. Ahora sacamos al espía que es como el 7, más o menos. De acuerdo. Como diga oficial. De acuerdo. De acuerdo. Este juego está bubeado, eh. Pero era... Re contra súper divertido. Muy bien. Como diga oficial. Es una masa este juego. Vamos a agarrar el uniforme. De... ...del espía. Muy bien. Vámonos. De acuerdo. Como diga oficial. Vamos a hacer dos cosas. Muy bien. Una. Comprendo. Sí, señor. Vamos a llevar el espía para acá. A este lado. Porque el chabón ya puede andar... El tema que puede andar medio sospechoso. El espía ya puede andar... ...como Pedro por su vez. Acá... Vamos a manejar esto. Vamos a guardar por las dos. Y lo que hacemos es irnos hasta este punto del mapa. Porque en este punto del mapa... ...no nos ve nadie. Ya voy, señor. Así que venimos. Dejamos al uno. Sí, señor. Al tres. Y al cuatro. Cuatro. Tres. Sí, señor. No, uno. Perfecto. Sí, señor. Y el tres. Que agarre esto. Ahora mismo. Lo dejamos todos cuerpo tierra. Por las dos. Guardamos. Y ahora es... Espía time. Estoy listo. Bien. Creo que al espía no lo podían ver corriendo nomás. O cosas así. Así que por las dudas vamos a ir caminando. Tranqui. Voy a llegar hasta acá. Camino. El chabón este podía agarrar y distraer. Que era esto. ¿Ves? Era rigorra. ¿Ves? A este no podía distraer lo que está ahí. Pero a este lo vamos a hacer bien. Creo que sí podía correr. Vamos a venir acá. Y vamos a desactivar la electricidad. Vamos a venir acá. Nosotros tenemos que venir a agarrar los explosivos. Tenemos que agarrar que el zapador pueda agarrar esto. Venir acá. Pegarle un tirito a la presa. Y... Escaparnos con el camión que va a venir después. La única cagada es que si nosotros hacemos todo eso sin matar a mucha gente. Lo que pasa es que el camión que nos viene a buscar. Este lo caga a tiros. O estos lo cagan a tiros. Y cagamos explotando al pedo. A la mierda todos. Bien. Vamos a... Empezamos con la 2. Y empezamos... ...desactivando... ...la corriente. Acá desactivamos la corriente. Venimos con Mr. Zapador que tiene su... ...coso este de acá. Y cortamos esto. Tuqui. Desagachamos y venimos con Mr. Boina Verde. Que Boina Verde tiene... ...Fucking Cuchi. Y confío en que nadie nos ve acá. Aunque este no me da confianza. No nos ve. Tuqui. Lo agarramos. Y lo tiramos. Vamos a tirarlo de este lado. Vamos a asegurarnos de que lo tiramos al río y no pasa nada. Tuqui. Acá nadie lo ve. Nosotros ya estamos adentro chabones. Estamos infiltrados. Perfecto. De lo por hecho. Voy para allá. Déjemelo a mí. El Marine ya cumplió. Ya hizo toda su jugada. Inmediatamente, señor. Eh... Ahora vamos a ver... Ya voy. Voy. Que puede hacer... ...el Boina y el Zapador. El Boina... ...tiene que... ...limpiar el terreno, digamos. Para que el Zapador pueda venir a buscar las bombas. Creo que solamente necesito una. Así que... Si robo esta o aquella... Ya... No, no tengo drama. Ahora, una cosa muy interesante. Este es el único. Este mira para allá. Este... Este no lo llegue a ver. Este mira para allá. Así que estoy fenómeno. El único que me jode es este. Así que yo voy a venir con... ... Boina. Con el Uno. Voy a venir... ...corriendo. De lo por hecho. Voy para allá. Vale. Voy para allá. No llegas a ver, chabón. Vale. Ya voy. Voy. Y me parece que nadie mira acá. Que es donde lo voy a matar al chabón este. Vamos a guardar porque si no... ...esperar... ...es una paja. Se va a hacer re largo y a la mierda. Vale. Tiki tiki. Voy. Voy para allá. Doble. Ya voy. Está corriendo, coleado. De lo por ahí. Lo agarramos. Voy. Ya voy. Vale. Voy para allá. Esto es fácil. Pregunto si... ...hará falta... ...seguir matando gente. Estoy listo. Aunque por las dudas podría hacerlo. Esto no me acuerdo si tenía una cantidad de dosis limitada... ...porque esto es una inyección de tal... ...que tiene el espía. ...y mata a Locuchi. Lo que no me acuerdo si tenía... ...creo que tenía una cantidad de usos específicos. Conductor espía. La L. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Por las dudas vamos a guardar... ...la 4. No me acuerdo. Oh fuck. Me la di de que no lo veía nadie y lo veía este pajero. Lo re mira. ¿Pero sabes lo copado de eso? Muy bien. Parece que ese es el único pajero que mira. Porque... ...tenemos a este... ...acá. Que no llega a ver. El único pajero que mira es este. Entonces que hacemos. Venimos acá y lo distraemos. Le metemos alto chamuyo ahí. ¿Y quién puede venir? Mr. Boyna verga. Voy. Pueden ir a matarlos a todos. Guardamos en el 1. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Vale. Creo que el que está ahí al lado no llega a ver. Efectivamente. No, boludo, el H. Ya voy. Ponemos acá. No pasa nada. Perfecto. ¿Y este? ¿Le podemos lanzar la... ...la cantinfla? Vamos a intentarla. La cantinfla. ¿Se venimos por acá? Porque este... ...el único riesgo es este. Pero este no llega hasta ahí, creo. No, no llega ni a pagar. Entonces venimos. Con la X. Voy para allá. Ya voy. Tuqui. Listo. Hicimos pija. Nos hacemos pija, hermano. Voy. Ya voy. Vale. Eso es para ti. Tuqui. Bien. Guardar. Zapa. Amigo Zapa. Levantate. Levantate. Y vamos a agarrar las chambas. Ya que estamos. Muy bien, señor. Es más. Creo que nadie te... ...no te ve. Es más. Voy, na. Tal que lo tuve este. Voy. Voy a guardar en el 2. Voy para allá. Velo por hecho. Vale. ¿Quién te ve? ¿Quién me ve? Al 2. ¿Quién mira, boludo? ¿Este miró? Sí, este lo ve. No, este me ve a mí. Si yo me voy por el costado... Yo puedo hacer una cosa tipo como esto. A ver. De lo por hecho. Voy para allá. Yo pongo al lado. Vale. Voy para allá. Este pero alevosamente. Vale. Déjemelo a mí. No pasa nada. Y me vio este. Pero si no me ve... Tipo puedo matarlo. Voy para allá. De lo por hecho. Vale. Déjemelo a mí. Ahí va a ver. Voy para allá. No. No te cruces. No te cruces por donde te ve el chabocito. Vamos a agarrar. ¿Te fijás? Chabame por ahí. Estás seguro que te venís tipo todo por acá. Fuera de rango. Tranquila. Nutria. Venimos por acá. Chata. Estaré allí en un momento. Voy para allá, señor. Afirmativo, señor. Listo. Muy bien, señor. Tengo dos bombas. Este no ve ahí. Con lo cual yo puedo matar a este con él. Mismo con el... Con el espía. Pero no sé si es necesario yo. Creo que lo que me jode es esta cosa que está acá. Creo que esta cosa, si me ve por acá me dispara. O algo así era. Sí. Me hace pija. Así que la primer bomba la voy a usar acá. No tengo tanques porque si yo llego a activar una bomba acá... Y acá tengo que venir así con un bote porque... El zapador tiene que venir acá y poner... Yo ponía las bombas acá, me acuerdo. Y acá no funcionan. Tienen que venir acá a poner las bombas. Bien. A ver. ¿Qué guardé? Guardan el 2. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tuqui, tuqui. Lo ponemos acá. Sí, señor. Que lo hemos hecho. Entendido, señor. Vamos todos juntos. Está muy bueno. Nunca lo probé, pero... En el comando 2 se puede jugar online. O sea, tipo cooperativo. Y cada uno maneja un comando. O no sé cómo es la historia, pero... Sería muy bueno hacer algo como eso. Sería muy, muy copado. Ya veo. Bueno, a ver. Vos seguís mirando ahí. Vos seguís mirando no sé dónde. Y... Yo quiero saber si alguien me mira a mí ahí. Creo que nadie me mira. Yo lo que puedo hacer es... A este. Aplotar la L de letal. Tuqui. Le pegamos por letal. Es más. Yo me acuerdo que podías venir... Con estos boludos. Y tipo guardarlos acá. Guardarlos en casas. Para que no los vean. Al boina verde lo agarramos por las dudas. Y... Hacemos que agarre el cadáver y que lo guarde. Dejemelo a mí. Ya voy. 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 No sé cuantos son los segurotipos acá. Tal vez. Eso es fácil. Sí, acá los... Estoy listo. Y ahora podemos hacer cagada con... El boina y con... El único que se mueve es este, por ejemplo. Pero si yo lo distraigo a ese... Puedo venir acá y matar a todos... A estos tres. A estos dos, por lo menos. Porque... Este... No, este lo mira. Y este otro... Mira a este. Está bien. Pero este no lo mira nadie. Sí. Lo puedo matar mismo con el... No, cuando vuelve este lo mira, creo. Sí, viste. Esperá. Vamos a hacer una... Jugada riesgosa. Vamos a venir con la L. Acá. Tuki. Vamos a venir con el 1. Acá. Con la H. Ahí. Con esto para acá. Rápido. Los shortcuts... Es la clave... Para tener... Éxito en este juego. Oh, fuck. ¿Por qué me deschavó eso, boludo? Espera, espera, espera. Otra vez. No estuvo tan mal la jugada igual, eh. Espera, espera. ¿Cuál fue la última que guardé? La 3. La jugada no estuvo tan mal. Fuera de joda. La L. De acuerdo. Muy bien. No, no. La L, boludo. Comprendo. Vale. Agarra con la H acá. Estoy listo. Agarra vos. Tenés que salir. Y vos... Te vas. Ya voy. Oh, safetti. Voy. La jugada no estuvo mal. El tema es que si tengo seleccionada la inyección letal, creo que pega mal. Tipo te descubren. Como me pasó ahí recién. Creo que si ahora voy, no pasa nada. Porque ya no tengo la inyección letal. Puedo pasar entre medio, pasar corriendo, no pasa nada. Perfecto. Bien, bien, bien. Muy bien. De acuerdo. Bien. Muy bien. La onda es agarrar a este. Como diga, oficial. Un chao. Venimos con boina. Vale. Boina. Voy. Guardamos. Voy para allá. Ya voy. Voy. Ya voy. Ya voy. Cuando este vuelva, cuando este se vaya. Pegamos un cuchillazo. Voy para allá. Vale. No. Me voy. Voy para allá. Eso es fácil. Este no lo mira. Vale. El tema son todas estas tropas de acá. Vamos a guardar acá. Ahí. Voy para allá. Vale. Ya voy. Voy. Déjenelo a mí. Vale. Agarramos. Tuki, 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 tuki. Ya voy. Ay, no me ve. Me ve, me ve. Oh, sospecho. Que si pasaba por acá. No, igual no pasaba nada. El comando 2 estaba bueno porque todos los comandos podían levantar gente. Y eso era un golazo. Ahora, cuando estos pelotudos miren para allá y este esté dado vuelta. Tipo... Ahí. Vale. Tuki, tuki. Vale. Déjenelo a mí. Ya voy. Perfecto. Voy. Voy para allá. Vale. Es más, podría haberme a todos los dos. Eso es fácil. He guardado y lo voy a intentar así, rápido. Para ver qué onda. No pasa nada. Voy para allá. Vale. De lo por hecho. Ya voy. No pasa nada, pasa nada, pasa nada, pasa nada. Vale. Voy. Eso es fácil. Bien. Voy para allá. Ahora esto, esto no es tan difícil porque ahora... Venimos con este. Distraemos. Distraemos a estos boludos y matamos al Gil S. Bueno, no es la forma más feliz de distraer a la gente. ¿Por qué? Porque me ven, básicamente. Pero... Tenemos esta cosa de que... No, me vieron. Concha su madre. Pero si ni pasé por el... Ah, bueno. Pero podría haber pasado por la visión de alguno de los otros. Eh... Acá. De acuerdo. Como diga oficial. Corre, 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 corre. La cuestión es hacer lo que miren para... Cualquier lado. Tipo... Ahí no me van a ver nunca. Así que ahora guardamos. Vamos por acá. Ya voy. Cortamos al Gil este. Vale. Voy para allá. Ya voy. Al Gil de la ametralladora. Perfecto. No tenemos al conductor. El conductor creo que es el único que puede manejar esto. Y si... Si pasa eso yo agarro al conductor. Los cago tiros a todos. Vale. Voy para allá. No, pero... Eso no funcionaría porque hacen que... La gente salga del cartel y no. Vale. Ya voy. Así que vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a hacer que... Éstos. Voy. Voy para allá. Déjenmelo a mí. Voy a venir con el Zappa. Vamos a venir con el Marino. Inmediatamente, señor. Y el Zappa. Sí, señor. Informativo, señor. Vamos. Ya voy, señor. Guardar. Guardamos en la 4. Vamos a hacer esta estrategia. Vamos a poner al Boina. Correcto, señor. No, no va a funcionar creo. Ahora mismo, señor. Porque yo tengo que explotar esta mierda sí o sí. Hay una cosa que yo hacía antes era como... Mataba a esta gente de a uno. Con el tipo... Con el boina. Entendido, señor. Iba y los mataba de a uno de alguna forma. Pero no me acuerdo, tipo, venía por acá. Traa, 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 traa. Me suena que yo lo intentaba hacer y... Y se daban cuenta y te cagaban a tiros. Básicamente. Así que no. Yo tengo que venir con el zapa. Venir acá. Muy bien, señor. Y pegarle un tirito con la bomba esta. A esto. Porque esto me caga tiros. Cuando yo me aparezco por ahí... Me caga tiros. La única cagada... Es que... Va a salir... Cuando explote eso, va a salir gente del cuartel. Eh... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué... Qué carajo pasa. A ver... Ya voy. Déjemelo a mí. Ahora mismo, señor. Vamos a ver qué carajo pasa. A ver... Se lo por hecho. Sí, señor. Compré miro, señor. Yo pongo eso. Vengo para acá. Vengo para acá. A meto la C. Correcto, señor. Voy. Voy, señor. Afirmativo, señor. Dile, señor. Otra... ¿Quién sale? Sale este... Y sale este. Si yo estoy... Ya voy, señor. Automáticamente. Con el bote como yo pensaba que quería hacer. Uy... Ahí me van a agarrar a tiro. Van a ir acá, me van a ver, me van a agarrar a tiro. Sí, señor. Escóndete ahí. Señor, necesito ayuda. Correcto, señor. Vale. Voy para allá. No. Espera, espera. Vamos a ver qué hacen. Bien. Comprendido, señor. ¿Cuántas tropas salen? Salen... Dos tropas más. Dos tropas de tres. A ver. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Muy bien, señor. Correcto, señor. Creo que lo mejor que tengo... Ahora mismo. Creo que lo mejor que tengo... Es... Venir para acá. Ya voy. Eso es fácil. Es una cosa que yo hacía que era... Capaz es medio tediosa... Pero que yo ponía la trampa de oso que tiene este ahí... Y mataba de a uno a estos pelotudos... Pero capaz muy al pedo. Ah, tengo que poner este acá. Este acá. Este acá. Ya voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Sí, señor. Ahora mismo, señor. Y... Sí, señor. Estaré allí en un momento. Muy bien, señor. Comprendido, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Sí, señor. Vamos a intentar esta. Básicamente lo que voy a hacer... Ya voy, señor. En este boludo. Pongo el bote. Inmediatamente, señor. No. ¿Qué es? Entendido, señor. No importa. Voy, señor. Yo lo tengo ahí. Sí, señor. Este pone... Correcto, señor. No, para. Voy para allá, señor. Este viene para acá. Ya voy, señor. Sí, señor. Eh... Guarda en esto. Ya voy, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Espera. ¿Podría hacer las 12 en hora? No, no. Ni en pedo. Ni en pedo llego. Sí, señor. ¿Qué pasa si lo hago bien o no? Espera. Muy bien, señor. Comprendido, señor. Muy bien, señor. Sí, señor. Ay, señor. Ay, señor. Me queda ahí. Ay, señor. Ay, señor. Sí, señor. Sí, señor. Me voy con esto. Guado ahí. Sí, señor. Me voy con este. A la puta. Sí, señor. No, me regué. Ah, señor. Sí, señor. ¡Ah, señor! Sí, no. Me cagan a tira. Vamos, señor. Socorro. Ahí viene el auto. ¡Arran! Las dos cosas juntas no puedo hacerlas ni en pedo porque me cagan a tira. ¡Alar! ¿Y salen cuántas? Esta es la que ya estaban y salen... Una de seis más. Sí. El auto está ahí. No, se puede, se puede, se puede. Vamos a ver así. La guardamos en la 2. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Afirmativo, señor. Muy bien, señor. Comprendido, señor. Inmediatamente, señor. Vamos, vamos, vamos. Ya voy, señor. Sí, señor. Siendo paciente. Ahora mismo, señor. Voy, señor. Inmediatamente, señor. Pasé, perfecto. Correcto, señor. Este está ahí. Voy, señor. Ahora, tipo. Vamos. En la 1. El auto estaba más o menos por acá, así que este. Vamos a hacer que venga por acá. Entendido, señor. Estoy listo. Y la ruta que hagan estos giles, mucho no me va a importar, creo. Porque si yo... Los distraigo acá. Y estos no sé qué carajo hacen, pero no llegan hasta ahí. Así que ahora, yo guardo. Y hacemos el... El combo zapador-marina. Ahora mismo, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Estaré allí en un momento. Voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Sí, señor. Comprendido, señor. Voy para allá, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Ahora mismo, señor. Sí, señor. Tuki. Ahí. Estamos en la C. Perfecto. El auto está ahí. Oh, fuck. Creo que van al auto. A ver si los traigo. Sí. Agarramos. Sí. Guardamos por las dos. Creo que lo guardé en el uno. No, vamos a volver a entrar por las dos. Venimos acá. Y subimos todos juntos. Subimos todos juntos. Y creo que hay una cámara que nos filma. Y nos vamos. Claro. Claro que sí. Nos vamos y... Cumplimos la tasa de misión. Vamos, los pibes. Con un mérito de... Cinco estrellas, boludo. Qué jugador. El máximo de seis estrellas, igual. El tiempo, el tiempo. Hay gente que la debe pasar a las chapas, boludo. Porque el tiempo no me dan nada, boludo. Pero bueno, no importa. Muy linda la misión. Muy linda, muy linda. Me gusta, me gusta. Muy linda. Gracias. Gracias.